Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesitas y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y la aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y la aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy, y a tu asión me voy No lo piense más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy, y a tu asión me voy No lo piense más bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la clínica haga el trance Quizá no habrá otro chance, tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguna estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes baby, sigue mi camino, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí Comiéndote a besos Solo ven conmigo, chula de lo antiguo, solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance, de mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y a la provecha que aquí estoy, después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Se acabó la espera, aquí llegó tu rufián mami El de los tiques es el millonario, te busco de noche Te sacan pasear en el coche, te quito el broche Ven y hagamos un derroche A la provecha el chance, tú no sabes que te canses Yo no voy a parar mamita, ven hágame un romance Soy lo que necesito y lo más que desea No sé de que andas conmigo, pa' que todos te vean Sígueme camino, tenga lo que quiere, que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo, chula de lo antiguo, solo me veré el amanecer Comiéndote a besos Dile por qué tan solita, ¿quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy, quizá no se dará otro chance De mí tan sola, que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Yo, yo, yo Yo, yo La N y la J, mami